¿Cuál es la justicia? Entonces no podemos hablar de justicia cuando solamente la problemática y la resolución caen en un individuo que efectivamente hace la acción misma, la praxis, pero hay órdenes de un alto mando donde acá no vemos ninguno. Entonces si me hablas de justicia yo digo que no hay. ¿Cómo te sientes tú en el programa? ¿Solucionado? Falta todavía. Falta todo lo que es ese avance hacia lo que es buscar el alcance de lo que fue el accionar y de lo que está haciendo, de lo que va a ser el accionar de Carabineros, de los altos mandos en movilizaciones sociales, en donde vemos, sabemos y nos hace herir. Vemos muertes, vemos lesiones. El 8 de marzo también una estudiante le pasó algo similar. Hace cinco años de lo que estamos registrando y hablando hoy día. Entonces yo creo que para nadie es satisfactorio lo que pasa hoy día, lo que pasó hoy día. Así que hay que trabajar para que el día de mañana esto no vuelva a continuar.